Música Mire usted, ya basta de hacer el ridículo, ya basta de seguir haciendo cosas que caen en la vergüenza ajena. Nadie tiene por qué soportar que anden persiguiendo a los grandes delincuentes por delitos financieros, se anden congelando cuentas que después van a tener que descongelar. Y lo peor es que agarren un pez gordo y lo anden acusando por un delito menor, de esos que alcanzan fianza. ¿Qué va a pasar? Que los van a tener que soltar y el ridículo va a ser magno frente a la opinión pública. Ya basta de ridículos. Seriedad, señores, por favor.